¡Hola a todos! Este vídeo está dedicado a la reparación de una pequeña entrada de aire, un pequeño defecto que tiene la goma del frigorífico, que ya os mostré en un vídeo anterior cómo localizarlo, con el tema de la linterna. Abajo del vídeo os pongo el link al vídeo anterior. Pues nada, ya que vimos el problema en el vídeo anterior, que este frigorífico tiene una pequeña fisura por la parte inferior, que lo que produce es entrada de aire desde el exterior, por lo tanto las horas de funcionamiento del compresor se alargan y la humedad que tiene en el interior del frigorífico es mayor, se forma más hielo. Pues nada, vamos a ver cómo lo solucionaríamos. Solamente comentar una cosa que, en este caso en concreto, el problema que tiene este frigorífico es mínimo. Nos podemos encontrar otros frigoríficos que tengan la goma totalmente partida, rajada, entonces la solución al problema no sería esta exactamente que yo voy a aplicar. Pero bueno, voy a daros una serie de ideas que a lo mejor os pueden ser de utilidad para cuando tengáis problemas similares. Este cuando detecté el problema, inicialmente se vio que el imán que lleva la goma por el interior no pegaba contra la chapa. Pues durante unos días lo que hice fue recortar un trozo de espuma, de las típicas que vienen con los embalajes. Esta, por ejemplo, era la espuma que viene con un monitor de televisión, un televisor o un monitor de PC. Cualquier espuma de estas de tipo embalaje que sea bastante rígida, bastante dura, os sirve. Recorté una L de la medida aproximada y colocada aquí, pegada con cinta aislante. He tenido la nevera funcionando unos días mientras le aplicaba la solución definitiva. Al menos evitaba que parte del aire que podía colarse, pues, entrara en el mismo. En otros casos, el tema de la esponja, si no tenemos, puede no ser de utilidad. También podría ser de utilidad, si la goma está muy deformada, el recortar un trozo de esponja tipo arma flets, la típica utilizada en aires acondicionados, pegar la misma en la parte que tenemos que regresar y podríamos solucionar el problema de la entrada de aire que tenemos en este caso. Esto de la esponja arma flets, pues, posiblemente para más de uno, no vais a comprar un rollo de arma flets para realizar una reparación de esta, ya que vais a utilizar muy poco. Esto se usa en temas de aire acondicionado, pero bueno, puede ser una idea. Si tenéis algún taller que instale en aire acondicionado cerca de casa, pues, ir a pedirles un pedacito que, sencillamente, según la rotura que tengáis en el frigo, os basta unos centímetros, para el taller no supone nada y a vosotros os puede ser de ayuda. Pues, nada, vamos a ver cómo lo repararíamos. Yo lo que voy a utilizar es unas pequeñas tablillas para darle el regreso a la goma, llevarla a su posición, tanto por esta parte como por esta otra. Son dos tablitas pequeñas, dos listoncitos que tenía por casa, y nada, la verdad que, para lo que quiero hacer, se van a adaptar perfectamente. Voy a pegarlas ahí, una vez que coloque silicona por el interior, y darán la postura, la posición que tiene que llevar la goma, su posición definitiva. Ahora veremos cómo las solucionamos. Si no tuviéramos de eso, pues, algún tablero pequeño o fino que podamos recortar, o un trozo de cartón, que podamos sacar de un embalaje viejo, de algo que hayamos comprado y demás. Yo muchas veces los cartones los guardo, ya que para pequeños inventos o pequeñas ideas como esta, pueden ser de utilidad, nunca están de más. Pues nada, para el tema de pegar la goma, he limpiado la misma con alcohol, para que pegue bien la silicona, y ahora procederemos a aplicar silicona. Voy a mover la cámara, para poder trabajar un poco más cómodamente. Ahí le tendríamos, y nada, la silicona, tenemos el bote a medio utilizar, con el truco que os expliqué en un vídeo anterior, el tema de dejar un pequeño gusanillo para que la silicona no se seque, pues, como en la vez anterior, estiramos del gusanillo, apretamos, ha llevado muy pocos días seca, por lo tanto, sale perfectamente, y nada, ahí ya la tenemos a punto para poderlo aplicar. Rellenamos, en este caso, la parte interior. La idea es que la silicona genere el hueco que la goma ha perdido, nos sirva de relleno. No es lo más adecuado, ya digo, lo suyo sería cambiar la goma, pero bueno, vamos a intentar realizar una pequeña reparación casera, y al menos intentar salir del paso. Vamos a poner un poquito más. Que sobre. Ahí le tendremos. Adaptamos la misma, estirando un poquito de la goma. Y ahí tenemos ya la silicona aplicada. Ya solamente queda proceder a cerrar la puerta y colocarla en la posición en la que no tengamos que tocarla durante al menos un par de horas. Vamos a verlo. Colocamos la tablita, que nos dé la posición. Todo lo que podamos introducir la misma, pues muchísimo mejor. Y ahora lo que haremos será recortar un trocito de cinta aislante para sujetar la tabla contra la chapa. Ahí lo tendríamos. Tablero colocado. Vamos a colocar el de la parte superior, pero previamente le daremos un poco de silicona a la junta de la parte superior. Ya digo, no todas las reparaciones de frigoríficos van a ser iguales. Cada uno es como todo, va a ser un mundo. Pero bueno, al menos que os dé una idea de algo que se pueda realizar. Ya que me lo habéis pedido en el vídeo anterior. No era mi intención mostrar la reparación, pero bueno, si lo pedís, pues mira. Si es posible, pues os lo muestro. Ya que este tipo de reparaciones nunca se puede hacer un estandarizado que pueda servir para todas las máquinas o todos los frigoríficos. Pues nada, ya tenemos ahí colocado. Vamos a colocar la tablita superior y igual que la otra le colocaremos un poco de cinta aislante que la sujete y lo dejamos secar. Ahí la tendremos dando la posición que tiene que adoptar la goma. Esperaremos que seque y una vez seca retiramos todo el conjunto que hemos colocado y vemos cómo ha quedado. Ahí le tenemos listo. Retocamos un poquito la silicona por la parte inferior y listos. De momento vamos a esperar que seque y vemos cuál ha sido el resultado. Pasadas varias horas de la reparación para que se seque la silicona adecuadamente procedo a retirar los trozos de cinta aislante de los soportes que he colocado y a comprobar cómo ha quedado la zona. Inicialmente la silicona está seca y parece que cierra más adecuadamente que cerraba. De todas maneras esperaré un día más para ver qué tal ha salido la reparación y si veo que todavía no es suficiente aplicaré un poco más de silicona. aquí en el lateral. Una vez seca la primera silicona que apliqué he aplicado una segunda capa en el lateral de la goma de la puerta a fin de aumentar el grosor de la misma y que el imán y la parte de la goma pegue mejor contra la chapa. No he conseguido el éxito esperado a pesar de esta segunda capa de silicona y de la primera que ya había aplicado en el interior la que habéis visto al comienzo del vídeo entonces lo que ha realizado es una solución mixta tanto de silicona como de arma flets lo que os mostraba al comienzo del vídeo. He recortado unas pequeñas tiras de arma flets de unos 3-4 milímetros aproximadamente y en la parte intermedia de la goma he pegado las mismas a fin de sellar la pequeña fisura que continuábamos teniendo y por la que se colaba el frío por la que escapaba frío de la nevera y entraba aire al interior de la misma ya digo he pegado estas pequeñas tiras de arma flets y con eso he conseguido solucionar de forma mixta tanto con silicona como con arma flets el problema para que el arma flets se adapte mejor a la juntura de la goma lo que he hecho ha sido en la parte inicial de ambos laterales recortar el arma flets dejándolo con una capa un tanto más fina por lo tanto más adaptable al contorno de la goma con esto hemos conseguido que si realizamos la prueba de la linterna nuevamente voy a apagar la luz ya no tenemos fuga de luz por el lateral de la nevera ya no vemos que se escape luz la que hemos colocado de la linterna por lo tanto la goma de la nevera ha quedado sellada que es inicialmente lo que nos interesaba no ha podido ser todo en el color de la goma todo con silicona blanca tal como era la idea pero bueno la idea era poderlo solucionar de una forma casera y de forma casera está solucionado que es lo que importa pues nada hasta aquí el vídeo espero que os sirva de ayuda no es exactamente lo que quería hacer sobre el tema de la reparación de las gomas del frigorífico pero bueno tampoco no tenía muchas más opciones para poder reparar esta y tampoco no tenía una goma mucho más dañada como para poder mostrar otras opciones de reparación pues nada un saludo y que seguéis visitando los vídeos repara tú mismo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.